Si vamos a consumir la caballa al momento, pues entonces no pasa nada. Voy a echar agua para que esté, ahí lo veáis mejor. No pasa nada, pero los pescados, en este caso la caballa ahí tiene una vena, que creo que se puede ver bien, esta vena es sangre. Si la caballa no la vamos a consumir al momento, con el dedo, rascáis encima de la vena, la partís y ahora agüita fría y le quitamos esa sangre. Porque esa sangre es una sangre que se va a quedar estancada y si el pescado no lo consumimos al momento, esa sangre hace que el pescado se ponga malo antes. De esa forma ya veis, ya esa vena no la tiene y el pescado, digamos que nos aguanta un poquito más en la nevera. No solo tenemos que saber cocinar, sino también saber controlar los tiempos que nos duran las materias primas, el género. Eso también ocurre, por ejemplo, con la dorada. Pescado abierto, venita que le quitamos.